Tenemos otra llamada telefónica por acá. Bueno, bueno. ¿Hola? Buenos días. Buenos días. ¿Quién es? ¿Héctor? Sí, ¿quién habla? Ay, qué lindo. No sé cómo decirte, papá, abuelito. No sé, no sé. Espíritu chocarrero. No, me encanta que me hables, que me hayas contestado. A ver, ¿cómo te llamas para decirte de tú? Crecí escuchándote. ¿Cuánto? Crecí yo escuchándote. Ah, qué bueno. Entonces sí, sí, alguien familiar. Por eso te digo que no sé cómo decirte, papá, abuelito, hermano, consejero. Todo, todo, todo será bien recibido. Gracias. Me encanta escuchar tu voz. Gracias. A ver, ¿cuánto me emociona que estoy llorando? Ah, pues está bien. Hay que expresar nuestros sentimientos. Mis seres queridos ya no están conmigo, pero te tengo a ti todavía. Aquí estamos, gracias a Dios. Gracias, Héctor. Oye, me gustaría que felicitaran a una persona muy, muy querida para mí. ¿Quién es? Ah, es un secreto. Sí, ya di todos los datos. Ah, pues entonces lo que hay que decir es a quien corresponda. Perfecto. Una canción, adiós en el puerto, con Checo, por favor. Ah, para allá. Sí, y otra cosa, quería yo ver cómo puedo contactar al Checo, para ver si le va a cantar hoy a esa persona. Ah, dándole el teléfono. Aquí ya está anotado tu teléfono. Ya. Ah, bueno, él se comunica. Bueno. Para que hablen en privado. Correcto. Ándele, pues. Me dio mucho gusto. Igualmente. Contigo, te mando un beso y un abrazo para todo tu, todo tu círculo de amigos que está ahí contigo ahorita. Gracias. Y mío también. Thank you. Muchas gracias. Bye. Adiós. Ay, qué emoción. Bueno, este, adiós en el puerto, ¿te la sabes, Checo? Órale. Pues si no te la sabes, la aprendes. Órale. No, pues este, luego lo conté. Es re fácil este. Sí. Sí, debía ser como mi prima. Cuando le dicen que sí, sí, dice, pues, ¿sobre qué para no pelear? Ah. Órale, pues. Siete cuarenta y siete. Dame el último adiós, porque lejos yo me voy. Lejos de aquí, pero yo, ay, qué triste me voy, porque solo sabe Dios si volveré. Y a tu pañuelo se está quitando entre la inmensidad, como una bruna de la soledad, que dice adiós. Como Gaviota, que abre sus alas bajo el cielo azul, sobre la playa donde quedará todo mi amor. Y a tu pañuelo se está quitando entre la inmensidad. Y a tu pañuelo se está quitando entre la inmensidad. Amor. 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 Nos vemos con Checo Padilla. Adiós en el puerto aéreo. José Valverde y Cueva de Cuautitlán, Iscali. Tiene 76 años. Soy catalán, pero viajo muy seguido a México y me quedo por varios meses. Ayer llegué de Barcelona. Quiero que le manden un saludo a mi hermano de 70 años, Antoni Valverde y Cueva. Está en España, pero los escucha por internet. Le hablé para avisarle que llegué con bien y oí que los tenía en la computadora. Marcelino Mena Martínez, de 74 años, en Ajusco. Quiero protestar, porque la señorita Colín es muy metiche. En todo quiere colaborar. A todas las canciones les quiere hacer coro. Trata de sobresalir de las demás. Que se concrete solo a cantar o a dar la hora. Nada más. Lo grave es que cuando Héctor le pregunta algo, no sabe nada. Por favor, que se ubique. Que se comporte como una señora. Como lo que es. Que aprenda a gotita. Que es humilde y con buen comportamiento. Y espero que pasen mi llamada. Gracias.